De la cuna al éxito hay un gran trecho. Hay quienes nacen en una cuna de oro con una familia amorosa que nutre la formación desde la primera infancia. Sus padres se esfuerzan por brindar la mejor educación, los colegios más exclusivos y hay numerosas posibilidades para crecer y desarrollarse. Nacer en una familia con holgura económica o mejor aún con tintes aristocráticos tiene enormes ventajas, tanto por la seguridad financiera como por la abundancia de contactos de todo tipo y la escasez de dificultades. Incluso cuando se presentan los problemas, lo más probable es que haya una red de apoyo y una pluralidad de opciones para solucionar la situación. Sin embargo, este caso es de unos cuantos. Hay quienes nacen en cunas mucho más modestas, podemos llamar en cunas de madera o quizás hay unos que nacen en cunas de cartón. Apenas un cajoncito, digámoslo así, con un pequeño cobertor encima. Y agrégale que la cartera apretada pone estrés sobre la familia y reduce el tiempo de la convivencia familiar. Limita las oportunidades de esparcimiento y se provee una educación, pues la que se puede. Y la comida, pues la que alcance. La ropa, heredada de los hermanos mayores y bueno, también de los primos. O comprada en alguna oferta. Cuando uno nace en una familia con precariedades económicas, el ambiente plantea muchas restricciones. Sin embargo, hay un elemento clave que hace toda la diferencia entre una familia pudiente a una no tan pudiente o simplemente no pudiente. Y esta diferencia es la manera en cómo se experimenta la riqueza o la pobreza. En muchos casos, la riqueza dota a la persona de un capital económico, pero pocas ocasiones para desarrollar la resiliencia. No hay necesidad de hacerse el fuerte, de experimentar el fracaso, de caerse y aprender a levantarse. Y si algo sabemos del dinero, es que no dura para siempre. Sin embargo, quienes han nacido en una cuna de oro, aunque hayan recibido la mejor educación académica, no siempre están preparados para conservar sus fortunas y menos para hacerlas crecer. Y lo anterior se da porque como no les ha costado trabajo hacerlo, pues algunos realmente no saben cómo valorar lo que tienen. Por el contrario, quienes nacen en la pobreza, en esas cunas de cartón, tienen tanta hambre de éxito que aprenden a sacar de sí mismos amplios recursos emocionales como la fuerza, la audacia, el coraje, la resiliencia, para enfrentar numerosos obstáculos que se anticipan. Es más, numerosos obstáculos de fracasos y algunos éxitos. El mensaje es que no importa la cuna, ya que ésta solo es el inicio. Pero de ahí en adelante hay muchos factores que pueden influenciar el camino al éxito. La principal es la propia personalidad, la convicción, la disciplina, la perseverancia para trazarse un objetivo y cumplirlo. Al final, el éxito está dentro de cada quien, en la capacidad de transitar de cierto estado económico, laboral, familiar y social a uno que provea un mayor nivel de bienestar y felicidad. El resultado siempre va a estar en ti y no importa que hayas nacido en una cuna de oro y no importa que hayas nacido en una cuna de madera o de cartón, porque la decisión de crecer o mantener el éxito nada más está en ti, en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!